Naucalpan, tu gobierno ciudadano con sentido humano. Con una oferta de más de 3,600 plazas, entre ellas 226 para adultos mayores, el gobierno municipal de Naucalpan realizó su segunda feria del empleo, en la que participaron 142 empresas radicadas en el municipio, reflejando la confianza de los empresarios en la mano de obra de los naucalpenses. A nombre del gobierno local, el alcalde informó que la Administración 2013-2015 no dejará de generar espacios que signifiquen una oportunidad para dinamizar la economía de Naucalpan, que es uno de los engranes para el desarrollo y progreso del municipio. Durante el evento, el director de Desarrollo Económico anunció que en breve, Naucalpan será la sede de la novena oficina regional del empleo en todo el Estado de México, que con una inversión de 14 millones de pesos, incentivará la ocupación de más mexiquenses, principalmente de los municipios de Naucalpan, Gilotzingo, Isidro Favela, Huizquilucan, Nicolás Romero y Atizapán de Zaragoza.